Seis municipios podrán beneficiarse del nuevo centro de salud inaugurado hoy en la localidad de Velada. Anteriormente la presidenta ha inaugurado otro centro de salud en Belvis de la Jara. Con la apertura de ambos ya son 13 los puestos en marcha a lo largo de este año 2014. Cospedal ha aprovechado la ocasión para hacer referencia a la información publicada hoy por el Centro Nacional de Investigaciones Sociológicas que asegura que 9 de cada 10 pacientes que han ingresado en un centro hospitalario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha califica la atención recibida como buena o muy buena. Son los pacientes los que nos tienen que evaluar y también dan un notable muy alto a la prestación al servicio que realizan los profesionales de la sanidad, los médicos, los enfermeros, las matronas, todos aquellos que trabajan en el ámbito de la sanidad. Igualmente la atención en urgencias es valorada con un notable alto. Por todo ello Cospedal ha agradecido al personal sanitario la magnífica labor que desempeña. Para concluir la presidenta ha hecho referencia al nuevo modelo en el ámbito sanitario ya puesto en marcha en los centros nuevos como los inaugurados hoy en Belvis de la Jara y Velada que facilitará a los facultativos el acceso al historial médico de cada paciente. Todos los centros donde se realiza la atención primaria ya están trabajando en un sistema en virtud del cual no está separada la atención primaria de la atención especializada o de la atención hospitalaria. Es decir, todos los profesionales tienen acceso a toda la información y por ejemplo un paciente que venga aquí al centro de Velada pues los profesionales sanitarios, el médico, la enfermera pueden saber cuál es el historial médico del paciente, cómo lo han tratado por ejemplo en el hospital de Talavera, qué tratamiento tiene que tener, cuáles han sido las operaciones o el historial médico de esa persona, cuáles han sido los fármacos que le han suministrado. Eficacia y eficiencia para una mejor prestación sanitaria es el objetivo del gobierno regional en materia de sanidad pública, administrando el dinero de todos los ciudadanos de la mejor forma posible.